¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com. El día de hoy en este video les voy a compartir algunos tips para elegir sus monitores de estudio y para asegurarse de un buen monitoreo en su home studio. Así que no se me vayan a ir, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro. Pues bien amigos, bienvenidos entonces a este video. Como les comentaba en la introducción, les voy a platicar algunos tips para que puedan elegir sus monitores adecuadamente. Pero antes de eso, quiero ponerlos en contexto. Entonces, muchos de nosotros o muchos de ustedes se habrán dado cuenta que en los estudios de grabación profesionales normalmente cuentan con diferentes sets de monitoreos, es decir, varios pares de monitores. Algunos de ellos bastante apantallantes, como son los monitores Sofit, que son los que están empotrados a la pared. Y quizá se habrán ido con la finta de que estos ingenieros, como cuentan con estos monitores gigantes, pues quizá reproducen frecuencias o quizá escuchan, ellos escuchan cosas que nosotros no escuchamos en nuestros monitores pequeños. Pero nos podemos sorprender que esto está completamente fuera de la realidad porque muchos de ellos no los utilizan para mezclar, sino los utilizan para apantallar al cliente porque obviamente, claro, tienen más volumen, tienen más energía, pueden tener más poncha, volúmenes fuertes. Sin embargo, no son tan buenos para tomar las decisiones críticas. Para eso están los monitores Near Field, que son como los que tengo yo aquí atrás o como los que muchos de ustedes tienen. Y estos nos ayudan a tomar mejores decisiones. Claro, no reproducen tanto volumen, pero no lo necesitamos. Entonces, dentro de los monitores Near Field, nos vamos a encontrar con diferentes o dos vertientes para estos monitores. Están los monitores activos y están los monitores pasivos. ¿A qué me refiero con esto? Los monitores activos ya tienen su amplificador integrado dentro de la bocina, lo cual muchos de nosotros contamos con este tipo de monitores, es decir, la bocina que la puedes encender desde la bocina. No necesitas nada externo. A diferencia de, por ejemplo, los monitores pasivos, unos que se me vienen a la mente bastante populares, son los de Amagen S10, que necesitan un amplificador externo para poder entonces funcionar. Pero aquí hay un pequeño detalle, que el amplificador tiene o funge una parte bastante importante en el sonido, lo que se reproduce a través de esas bocinas. Entonces, si no tenemos un amplificador adecuado, si no invertimos en un buen amplificador, si no es el amplificador que empata con esa bocina, a veces el resultado puede ser desastroso. Cosa que con los monitores activos, normalmente las compañías que desarrollan estos monitores, pues ya invierten su tiempo en identificar y en empatar el amplificador adecuado para cada una de las bocinas. Entonces, si hay un tip que yo les recomiendo, sobre todo ahora en día, es váyanse por las bocinas activas. Ahora, ya que les comenté este tip, el siguiente tip es uno muy, muy importante, que va muy de acuerdo a este tipo de bocinas. Dependiendo del presupuesto que nosotros tengamos o lo que queramos invertir en los monitores, sobre todo si nos enfocamos en los monitores de bajo costo, muchas veces lo que las compañías quieren hacer para poder vender más, y es lógico, es un business, ¿no? Es tratar de crear esta falsa ilusión de que los monitores reproducen frecuencias que realmente no pueden reproducir, haciendo algunos trucos físicos dentro de la bocina. No he encontrado hasta ahora el nombre en español, pero esto lo aprendí del libro de Mixing Secrets de Mike Sr. Él platica bastante a profundidad sobre esto, se lo recomiendo. En donde estos monitores tienen orificios integrados, se les llama ported speakers, ¿no? Entonces, tienen como estos agujeros o orificios integrados dentro del gabinete, los cuales simplemente sirven para amplificar la percepción de bajos que tenemos de la bocina, independientemente de que en la realidad esos monitores no las puedan reproducir. O sea, si tú ves una representación de frecuencias sin ese orificio integrado, prácticamente va a ser mucho menor en las frecuencias graves a si lo tienes integrado. O sea, lo que hacen es como crear esta resonancia a partir de una frecuencia fija normalmente de 50 Hz por ahí, en donde amplifican estos bajos, pero realmente es una ilusión, es una falsa percepción de lo que realmente está ahí. Entonces, imagínate a la hora de que estamos confiando en estos monitores para tomar decisiones críticas, sobre todo para un rango de frecuencias que es demasiado crítico, como lo son las frecuencias graves, porque son las que más problemáticas nos dan, sobre todo en un home studio. Por eso, muchas veces, cuando sacamos nuestra mezcla del espacio donde estamos trabajando, pues suena demasiado boomy, o suena sin bajos, porque la escuchabas con muchos bajos y le bajaste, o la escuchabas con menos bajos y le subiste. Entonces, yo me inclinaría más por invertir un poquito más de dinero en los monitores, porque al final de cuentas, los monitores son como esa ventana para poder tomar mejores decisiones. O sea, si no tenemos un buen set de monitoreo, el cual nos permita tomar decisiones críticas, pues prácticamente podamos estar clavando nuestra propia tumba. Ok, entonces, puedes irte por invertirle o enfocar tu inversión un poquito más a los monitores. Quizá, no sé, por poner un número al aire, $1,500 dólares por el par de monitores, en donde vas a tener un monitor un poquito más pequeño, que no tenga estos orificios, pero te va a permitir una mejor representación de frecuencias a invertir, por ejemplo, $500 dólares por el par de monitores que te van a reproducir más bajos, pero realmente son, es simplemente una ilusión y te va a afectar a la hora de tomar las decisiones críticas. Yo me iría más por invertir un poquito más de dinero a un monitor que quizá no me dé la misma energía, el mismo volumen, pero que me permita tomar mejores decisiones. Y sobre todo, también tomando en consideración de que para los espacios en donde normalmente trabajamos, que no están los espacios construidos o diseñados acústicamente, entre más grandes tengamos los monitores, con más problemas nos vamos a estar metiendo en las frecuencias graves porque más energía traducen. Entonces, si tenemos monitores más pequeños, podemos irnos con el engaño de ¡Ay, no! Pues es que no tengo monitores grandes, entonces no puedo percibir realmente lo que está sucediendo. ¡No! Muchas veces tenemos que mezclar volúmenes más bajitos porque los espacios no son los adecuados y vamos a tener mejores resultados. ¿Ok? Ahora, otro tip que les voy a compartir es el de los stands. ¿Ok? ¿Dónde posicionar nuestros monitores? Los ponemos encima de nuestro escritorio de trabajo, utilizamos stands externos. Yo, por mucho tiempo, utilicé los monitores encima del escritorio, pero después me di cuenta que esto me estaba afectando a la hora de yo estar percibiendo la fuente. ¿Por qué? Porque los monitores, claro, obviamente, cuando están sacando esa energía, pues están creando esta resonancia que también resuena con los propios, con el escritorio, con los muebles que tenemos dentro del espacio y esto afecta a la hora de que estamos tomando este tipo de decisiones. Claro, podemos aislar los monitores del escritorio con este tipo de herramientas como lo son los Outerlex Mopad o el Prime Acoustic, no recuerdo cómo se llama, en donde son como unas colchonetas donde separas a los monitores y hace un poquito menos resonancia, pero por ningún tipo de, o vaya, no me surge ninguna duda de que el tener stands dedicados aparte producen mucho mejores resultados, porque ¿qué es lo que hacen? Número uno, aíslan a los monitores de tu escritorio, es decir, ya no está creando esta resonancia, ¿no? Aparte, los tiene bastante fijos, o sea, la idea de los stands es que estén sumamente fijos, que no se estén moviendo y otra de las ventajas es que normalmente estos monitores vienen huecos por dentro y ahí tú los puedes llenar de arena, de cal, de lo que quieras, para que tengan un poquito más peso y tengan mejor soporte. Desde que yo cambié mis monitores del escritorio a los stands, prometo que fue una diferencia abismal en la representación del sonido que estaba escuchando. Entonces, claro, esto va en función también del espacio donde tengan, muchas veces no es posible, en ese caso, pues simplemente con este tipo de colchonetas les puede ayudar bastante. Y el siguiente tip que les voy a compartir es acuérdense que independientemente de que tengamos los mejores monitores, si no tenemos un buen tratamiento acústico dentro del espacio, prácticamente esos monitores, independientemente de que invertiste dos mil dólares en ellos, pueden sonar a monitores de cien dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio acústico forma una parte súper importante dentro de la ecuación, a la hora de que estamos tomando decisiones. Esos monitores sacan energía, sacan las frecuencias, esas frecuencias rebotan en el espacio y entonces nosotros estamos tomando las decisiones también con base en el sonido del cuarto, en el rebote de esas frecuencias, ¿ok? entonces si tenemos un buen tratamiento acústico en donde podemos tener un espacio más controlado, menos reverberante, claro, las decisiones que vamos a tomar van a ser mejores. Yo le recomendaría invertir ya sea lo mismo o quizás hasta un poquito más en el tratamiento acústico. De nada, le sirve una vez más tener los mejores monitores si el espacio en el que están trabajando no es lo más óptimo posible, ¿vale? Pues bueno, entonces quería compartirles un poquito este punto de vista. Acuérdense, si queremos resumir todo, inviértenle un poquito más de dinero a los monitores, no se vayan por los monitores que tengan estos orificios, más bien inviértenle un poquito más para que no tengan, quizás no tienen tanta energía, pero les van a ayudar a tener mejor representación. Acuérdense también de los stands, utilicen stands externos e invertir su plata, su dinero en el tratamiento acústico. Estas son las partes críticas para poder tener un buen monitoreo dentro de nuestro home studio. Pues bien, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse al canal, de regalarnos un like si pueden, si les gusta este video y también de presionar el icono de la campanita. Si quieren conocer un poquito más sobre todo lo que hacemos, nuestra página www.audioproducción.com Ahí hay guías gratuitas, descargables de grabación, de mezcla, de máster, tenemos cursos profundizados en línea y la membresía de producción ahí por una cuota mensual. $15, bien accesible, reciben multitracks para practicar y desarrollar sus técnicas de mezcla y máster. ¿Vale? Bueno, pues ya los dejo. Mi nombre de nuevo, Héctor John, de audioproducción.com Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.